Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Roland, somos aquí en Undertale, lo vamos a continuar, lo dejamos en el capítulo anterior, después de tener una pequeña conversación con Sans, que la verdad fue bastante interesante, por qué no decirlo, vamos a ver el curso para acá y vamos a seguir jugando. Si no llegan a casa esta noche, creo que queda algo de piso frío en mi isola del tesoro, podría calentarla, este asesor va directo a la capital, pero ha dejado de funcionar, el hotel está haciendo lo que puede para ahumudar todos los que estamos encerrados aquí. ¿Cómo babosa? Estoy indignado. El asesor está en uso. Bienvenido al emporio de hamburguesas de MTT, la hogar de la gran hamburguesa, dale brillo a tu día, TM. Hablar, lo siento, jaja, va contra la regla, hablar con clientes que no han comprado nada. Oye, en serio, van, vender, por qué este tipo me quiere vender cosas, esto es un restaurante de hamburguesas, solo quiero sobrevivir. Comprar, ya. Cura 12, 14, cura 27, cura 40, sube el ataque en la batalla. Con la cara de MTT, cura 60, no preguntes, no preguntes, por favor, ya, vamos para esto, no vamos. Gracias, ten un día fabuloso, ya. ¿Quién te crees que eres? Pero weón, que chucha. Pero weón, ¿qué crees que ese weón me perturba? Obliz. Ya me está llegando la edad. Así que déjame darte un consejo, amiguito. Todavía no tienes tiempo en los videos, como yo tengo 19 años y ya desperdicé mi vida por completo. Escúchame, gracias, amiguito, así que voy a ahorrar, te voy a ahorrar bastante problema. Nunca interactúes con la gente atractiva, si no eres uno de ellos, solo van a querer aprovecharse de ti. Como que ya ves que esa chica me pidió que le regalara hamburguesas y yo siendo ingeniero adolescente leí, les dije que sí. Mala idea. Las de las hamburguesas. Esa vez salí al callejón a ver esas dos damas y, uff, tú sabes ver qué pasaría después. Entonces mi jefe me vio y comenzó a preguntarme qué estaba haciendo. Estaba tan espantado que las hamburguesas de mis bolsillos comenzaron a caer al suelo. Queriendo mantener la calma, quise recogerlas, pero a mí también me estaban agachando el peso de las hamburguesas que aún tenía en mí el bolsillo. Hizo que se me cayeran de los pantalones y entonces las chicas se olvidaron de mí. Desde entonces todos me llaman Burger Pants. Pantalones de hamburguesa. Metatón. Cuando recién llegué a Hotland me soñaba trabajar con Metatón. Bien, cuidado con lo que deseas, amiguito. Metatón es malo. Di, Dios, ¿no has visto a tu alrededor? Este lugar es un laberinto de malas decisiones y cada vez que intentamos cambiar algo para bien, él se niega y solo dice, así no es como lo hacen en la superficie. Oh, claro. Los humanos se les encanta comer hamburguesas, echan brillitos y pegamento. MTT es muy malo luego, porque a la gente le parece tan atractivo, es literalmente un maldito rectángulo. ¿Sabes? Una vez compré uno de esos kits en internet para hacerte más rectangular. ¿What? No funciona. Tu futuro. ¿Futuro cuál futuro? Aquí trabajo, aquí abajo nada cambia. Probablemente estaré atrapado en este estúpido empleo para siempre. La penita, pero espera, aún hay algo que me mantiene con esperanzas. Si Asgore obtiene solo un alma más, podríamos, por fin, podemos ir a la superficie. Será un mundo nuevo de verdad, uno que me ofrecerá una segunda oportunidad para mí, para todos. Así que mantén la esperanza, amiguito. Cuando tengas éxito, te mantendré en mente. ¿Te das cuenta de que si estos jóvenes van a la superficie perfectamente los pueden matar a todos, ¿no? No sé, digo yo, ¿no? Digo yo, ¿no más? Sí, lo sabemos. El ascenso de la ciudad no está funcionando por este incidente. Las habitaciones tienen una tarifa especial. ¿200 de oro la habitación? No. Si ya me de idea, haznoslo saber. Que tengas un día chispeante. Es agua, un dedo, weón. Núcleo. No, todavía no quiero ir al núcleo, al más. No, ya fui por allá y quiero ver qué hay por acá. Habitaciones. Oa, servicio de habitaciones. ¿Tienen mi telemar? No. Sí. De eso nada. Sí, señor. Está cerrada por dentro. Oa. Sí. Loool. A ver. Allí. Decime la plata, ¿no? Pasad. A ver. Ah, ya. Bueno. ¿Qué hay abajo? ¿Y qué hay por acá? Oh. Hola. Mira esto. Sí, mira esto. A hablar. Burger Pants. Nuevo. Ah, son las tipas esas, weón. O ese tipo de la tienda. Por eso es un ratito. Sí, es un ratito. Aunque es algo lindo y así. Vamos, que elazo no tiene ningún estándar, ¿no? Lol. O sea. O sea. Lo molesto de él es. Nos quedaría mejor si no solo nos tratara con algo de respeto. Pero él actúa solo muy raro. Y después dice que es nuestra culpa de que actúe de esa manera. O sea, cuando le dijimos que no consiguiera la hamburguesa, solo las tiró y salió corriendo. Entonces le pudiamos decir algo. Íbamos, o sea, a compartirlas con él y así, en serio. Porque yo no. Lol. Acerca de ustedes. Soy Bratty y ella es mi mejor amiga Katie. Soy Katie y ella es mi mejor amiga Bratty. Oh, please, weón. Sobre eso, en que hacía lo que venden adentro es, digo, super mega caro. O sea, lo que nosotras encontramos es super mega barato. Deberías, o sea, super mega comprar lo nuestro. Origen de la mercancía, digo. O sea, podrías conseguir más comida o... Puta, no, leí lo que decía lo otro, ¿eh? Es basura de la buena. Es muy basura, ¿sí? Ya no. ¿De dónde conseguimos la basura? Pues de la tienda de basura. De Battlefield yo encontré un arma en un basurero de mayoría. Ahí calmamos. Ah, no, ya no importa. Que no leí lo que decía la hora en la anterior. Antes de la origen de la basura, no leí lo otro. Oh, por Dios, me da, no. Me da, donde eres mi esposo y robas así. De hecho, él, o sea, es mi esposo. Creo que las dos, o sea, nos vamos a casar con él. Nosotras, o sea, ya estamos casadas con él. Solo que, o sea, él aún no lo sabe y así. Hablar. Origen de Metatron. O sea, era, o sea, él ha construido a Metatron, ¿sí? O sea, que eso es lo que dicen. Eso es lo que te dicen. Pero, o sea, Metatron siempre actúa así. Como si se quedó fuera su idea de algún modo. E incluso después de que fue construido, actúa como si Al. Fue una vieja amiga. Pero ahora, o sea, ya no son amigos. Sí, a diferencia de Bratty y yo. Mejores amigos por siempre. Oh, please. Sobre Alph. Oh, por Dios, Alph. Oh, por Dios, Alph. Ella solía vivir en nuestra calle. O sea, ella era como nuestra hermana mayor. Digo, o sea, si tu hermana mayor te lleva a pasear al basurero. Nos mostró lugares más cool para encontrar basura. Se la ha pasado leccionando Dicone con caricatura rara. Y luego se volvió a Científica Real. Sí, hace siglos que no la vemos. O sea, él siempre ha... O sea, pensaba que Alph. O sea, estoy segura de que ella hizo a Metatron para, o sea, impresionarlo y así. Un robot con un alma o eso, o sea, va a ser súper relevante para sus hobbies. Entonces, después de ver a Metatron a su horror, le pido a ella hacer cosas súper científicas para él. Pero nadie, o sea, ha visto algo que ella haya construido. O sea, ella en general debe, o sea, pasar a nacerada todo el día. O sea, vive un poco amiga, así como nosotras. Sobra Scorb. Oh, por Dios, es una bolita de pelos. Es un bobo peludo y adorable. O sea, lo amo al tipo. Él es tan agradable y así. Oh, Dios sea, estamos tan... Oh, Dios sea, estamos tan... Tan ansiosas por la destrucción de la humanidad. Lord. Gracias, pero no la necesitamos para nada. Por Dios, podríamos seguirnos unas hamburguesas. Pues no necesitamos nada, nada. Espérate, pagaré mil de oro si consigues. Que Metatron firme en mi trasero. What? Comprar comida de basura. Lo amo. Mira, esta güera más barata que la otra, güey. Pistola sin moon. No se ha atacado al doble escudo. Pero, ¿por qué? Si no quiero matar a nadie, güey. Mayor ataque al usarse. No se... Esta voy a comprármela, güey. Pero me da más una defensa, no más si... Vamos a comprar comida de basura. Ya nada más, güey. O sea, nos vemos luego. O sea, hasta pronto y así. Esta gente, güey. Muy bien hecha la nota ahí puesta. ¿Para qué pasís por el lado? Muchísima era medio hipo, güey. Oh, güey. ¿Qué pasa ahora, güey? Eh, ¿y esos quiénes son? Aquí no debería haber nadie. Oh, bueno, no nos podemos preocupar por eso. Click. ¿Qué? Aquí va a pasar algo, güey. Y yo voy a salvar el día, como siempre. La güey. Ring. Ya hemos llegado, estás listo. Usa el ascensor para subir a lo más alto del núcleo. ¿Y no hay nada por ahí? Ey, ¿y no vas a usar el ascensor? Bueno, supongo que también puedes ir por ahí. Si no, hubiese una... ...la de fuerza a mitad del camino. ¿Y acá? Oh, está buena la música, ¿no? Ah, y ahí está. Magic sale de su sombrero. Aclararmente. En el polen y la luz aumenta. Ocus pocus. Qué guay. El hueón místico. Abra, cadabra. Oh, este hueón. Qué chucha. Chucha. Ahí me confundí. El idioma arcano. Hablar. Por favor y gracias. Qué rara esta pelea, güey. Ah, ya. Hacia adelante. Ya, bueno. Ya, Alf. Hace lo tuyo. Naranja, naranja. Ya, naranja era pasar. Azul, que era mi guiata. What? Fue una lava, eh. Ya. Conche tu madre, ¿no? ¿Dos magic, güey? Ah, no. Night, night. Bloquea el camino. Night, night, güey. Cantar. Cantas una vieja nana. Night, night. Comienza a dar cabezada. Adiós. O la weá. El buen choro, güey. No. Goodbye. Oye, el hueón choro, güey. La cagó. La madura de night, night. Me emite un brillo oscuro. Hablemosle. Le pregunto a night, night. Por su día, no hay respuesta. Nos vemos. Conche tu madre. ¿En serio? Qué guay este buen. Está re roto, güey. Es un místico. Se va a los ojos. Blande, el lucero del alma. De la weá, ¿cómo? Este buen no tiene alma, que chucho. Qué guay. Ya tengo que levantarle entonces. De la weá me va a terminar matando a este weá. Ya. Y no hay nada más, cabrón. Ya vamos. No, güey. No hay nada más. Oye, esto no sé si será buena idea, güey. Oye, esto no hay nada más. Oye, esto no hay nada más. Oye, esto no hay nada más. Ya. Oye, esto no hay nada más. Ya la veía. Oh, sí. El aire está cubierto por el olor a sono Te llena con determinación Cruce del núcleo Norte, camino al guerrero Oeste, camino al sabio Todos llevan al fin Que hueá La gallega, mano Rolando, puta No, casa, no, puta La hueá No, chucha Oh, que gustó, eh Decía, y el fin se abrirá, bueno Que hueá está, wow No, de nuevo, no, eh Que hueá Wim, Salo y Final Freud aparecen Consolar No, no sé, vale Te reyes y rezas por tu seguridad Wismos recuerda su moral Aún hay esperanza Criac, Criac Perfecto Wow Chucha Que hueá La fuerza de Final Freud Que está intimida Misti Alagar Asiente Rolando, bueno Es una rana culiada ¿Cómo le va a costar tanto, man? ¿A semillas de mostaza? ¿En serio? No creo que vamos a ver, no, más Para no estarme quieto todo el rato Croando benza, tío Oh, que bueno que estoy gastando platita Por si acaso, man Puta la hueá No, por qué Son dos hueones Voy a hacerme el Night Night primero, man Cantémosle Chito, man En serio, man Bien Ya A ver a cadáver Este buen lanza cruces No lanza Cochitumare Tengo dos de vida No me voy a dar cuenta, man No 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 Me gustan los ataques que tiene este buen No 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 Oh, que hueá No 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 oh siento red de oro nada más por favor oye y tome el tiempo de este capítulo se me acaba la batería el celular se me acaba la batería el celular voy a terminar esto y voy a ver cuanto me falta oh que baja primero este tipo hay que arrasarle métete conmigo aún hay esperanza es que ya no importa perdonémosle nomás es que no me quiero morir ahora por eso pero tengo que esquivarnos de tu alma ah ya eso es verdad menos más que me compré salta esquiva mistificar puta la hueá rolando hueón puta rolando que pasa esta es tu última mirada que hueá este hueón el hueón místico que hueá no meterse puta no en serio ya no tengo nada más hueón puta para andarle mirándolo para andar mirándolo hueón desafiar me gané el peor lugar cierto me gané el peor lugar o menos malo hueón no me hueí ya la baja aquí espero que te guste este vídeo y bueno de hecho no voy a revisar cual tipo llevo si no pero igual por si acaso si lo baja que no espero que te guste este vídeo y bueno nos vemos en un siguiente episodio adiós adiós